Un saludo para Juan Camargo Marco Rejala José Melgarejo Kevin Hernández Martín Sánchez Mauricio Veloz Nahuel Machía Renzo Pérez Santiago de Jesús Simena Martínez Alex Hernández Ale Núñez Brian Díaz Cele Zidane Diver Reyes David Emmanuel Emmanuel Guzmán Alexandra Alcántara Beto Quiroga Alam Jiménez Ángel Cuello Ángel de River Checho Pardo Constantín E.G. Diego Salinas Donato Di Estefano Emmanuel González Jenner Vilches Gerson Amancio Germán Zárate Jesús Cruz Iván Cano Jared Alex Francisco Díaz Joel Chancay Y Riggio Rabazo No te olvides de suscribirte Y darle like al Facebook De Gorras Pintadas Para que envíes Todos tus dibujos Allí